Muy pero muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes, día clave, día histórico, ya se ha dicho lo suficiente, pero vale la pena repetirlo, están cerrando los comicios, todavía quedan algunos en las escuelas, poca cantidad en las escuelas, pero no porque ha votado poca gente, sino al revés, ha sido de una velocidad realmente extraordinaria, simplemente había dos boletas para elegir una o votar en blanco, eso le dio una agilidad, una velocidad a la votación que ha sido muy positiva. Me están diciendo que a las 4 de la tarde ya había votado el 3% más que en las elecciones de primera vuelta y que ahora ya estamos en el 76, 76% de votación. La primera vuelta terminó con el 77,6, estamos a 1.6 de igualar la cantidad de votos, es un dato para tener en cuenta, un dato interesante, vamos a hablar, bueno, vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche y con esta, como les decía recién, la he definido, la Asamblea de Neuronas de Radio Mitre, acá está María Isabel Sánchez, María Isabel, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Alfredo, qué placer tenerte de nuevo acá, en las otras también, bueno, en las últimas no estuviste porque estabas en la guerra nada más ni nada menos, Exactamente. Llamó la atención eso porque los fiscales eran menos. Uno de cada partido y el presidente Mesa, claro. Pero cinco personas. Están reforzadas, por ahí mandaron dos cada uno. Exactamente, no había problemas, las boletas estaban todas, de los dos estaban bien las boletas, entre y salí, por supuesto, y me conmovió mucho cuando fui de acá caminando a la escuela, ver la cantidad de gente muy mayor, con andadores, con bastones, en silla de ruedas, que se estaban movilizando para votar. Y eso me da mucha esperanza porque significa que la gente piensa en sus hijos, en sus nietos, ¿no? Claro, claro, vota por el futuro. Muy lindo, exactamente. Extraordinario. Después vamos a desarrollarlo simplemente una línea, yo le comentaba recién a Tato, por supuesto que hay decisiones, leyes, decisiones que hay que tomar desde el punto de vista económico porque la crisis es brutal, la inflación, pero si hay una primera ley desde el punto de vista institucional, hay que poner la boleta única de papel. Nos damos cuenta, hoy nos dimos cuenta, la velocidad que adquiere la elección, cómo se evitan todo tipo de choreo, de robar boletas, cómo se ahorra dinero imprimiendo menos, cómo se mejora el medio ambiente sin gastar tanto papel y tanta... Y se evita todo tipo de trampas, porque nadie va a robarse a sí mismo. Seguimos con las damas, con Verónica Quiarabal y un gustazo, Verónica, que estés aquí, ¿eh? Hola, Alfredo, bueno, qué lujo estar aquí para mí, qué privilegio, un día tan importante, histórico. ¿Te pasó lo mismo? Que había poca gente, sí, ¿no? La misma experiencia que María Isabel, nadie, o sea, entré la mesa vacía, no había nadie en ninguna mesa prácticamente, entré, salí, voté sin ningún problema y también con la impresión de que esta historia del feriado largo y demás, no sé si caló tanto en el votante, ¿no? La gente fue y votó. Fue y votó, exactamente, le salió un poco el tiro por la culata. Jorge Fernández Díaz, un maestro, un maestro.